La administración que encabezaba el PRIista Enrique Benjamín Solís Arzola dejó sorpresas a sus sucesores panistas, entre ellas la contratación de 180 trabajadores eventuales. Así lo explicó el secretario del Ayuntamiento, Antonio Trejo Valdepeña. Porque no son personas que entraron en el mismo momento. Quiero decirte que incluso hay personas que ingresaron a la administración un mes antes o una quincena antes de que la administración pasara a dejar el encargo. Tal es el caso del abogado Alejandro Díaz Rivas, quien fue contratado como coordinador jurídico laboral y de asesoría fiscal. Entre sus funciones se hallaban la de representar al ahora ex tesorero Miguel Ángel López Castro en el estudio de afectaciones al patrimonio público, así como para brindarle asesoría en materia fiscal. Del mismo modo, representaba y asesoraba en materia laboral ante las instancias correspondientes. El contrato de Díaz Rivas entró en vigor el primer día del presente año y finalizó el 9 de octubre pasado. Por sus servicios, el abogado recibía 40.684 pesos mensuales. Esto significa que en suma obtuvo 366.156 pesos. Además, en el acuerdo se estipuló que al terminar la relación laboral se hiciera un pago adicional a Díaz Rivas, mismo que ascendió a los 229.186 pesos. Para el secretario del ayuntamiento, este pago es completamente ilógico, dado que un contrato por honorarios no debería incluir tal cosa como un finiquito o pago adicional. Entre mensualidades y el pago final, el abogado se llevó 595.342 pesos. Como ya se ha mencionado, hay al menos otras 179 personas que se encuentran bajo este mismo supuesto. Algunas de ellas son abogadas y colaboran con diferentes direcciones municipales, por lo que Trejo Valdepeña se cuestiona entonces en qué trabajaba el área jurídica del municipio. Entre tanto, la administración que ahora encabeza Juan Antonio Morales Maciel decidió no recontratar a los trabajadores por honorarios. Y es que la administración, indicó el servidor público, cuenta con más de 600 colaboradores de base, cada uno de los cuales tiene funciones y objetivos específicos. Por ahora se realiza una revisión al proceso de entrega-recepción. Para tal concepto, el gobierno blanquiazul cuenta con un periodo de 45 días. En caso de que se encuentre alguna irregularidad, se iniciará el procedimiento correspondiente, mismo que derivaría en una investigación por parte del órgano de fiscalización superior, OFS, instancia que, dado el caso, aplicaría una sanción para los funcionarios involucrados. Así lo hizo saber el tesorero municipal, Carlos Chávez Sandoval. Esta Contraloría Municipal no es un artículo de ornamenta. Vamos a trabajar con apego a derecho, con apego a la norma y, bueno, haremos las recomendaciones. No tenemos la facultad de sancionar, pero sí tenemos la facultad de decir que algo está pasando mal y de decir que esa situación va a repercutir finalmente en el ciudadano. Cabe señalar que hasta que no se concluya la revisión antes mencionada, no se sabrá con certeza cuánto fue lo que erogó el gobierno preista por contrato de eventuales. A finales de 2014, el exalcalde Enrique Benjamín Solís Arzola se incrementó el sueldo en más de 40.000 pesos, lo que resultó en un salario de 150.375 pesos. Con ello, la liquidación del alcalde superó los 450.000 pesos. Y aunque Solís Arzola se fue con las manos llenas, dejó las arcas municipales prácticamente vacías, lo que también ha representado un reto para la nueva administración. A decir de Antonio Trejo Valdepeña, el municipio solo tiene 700.000 pesos para operar. Por si fuera poco, Silao cuenta con una deuda que ascienda a los 20 millones de pesos. Mayormente se debe a proveedores. Es que sí hemos estado encontrando situaciones que nos dejan de entrada débiles para poder dar respuesta a las solicitudes de la gente. Encontramos una situación financiera complicada. Solo para pagar los sueldos de su personal, el municipio requiere cerca de 3 millones de pesos, por lo que se ha solicitado al gobierno del estado un adelanto de participaciones por 10 millones. El monto solo sería utilizado para cubrir los salarios. Para el secretario, la falta de liquidez solo refleja un abuso en el uso de los recursos públicos. Definitivamente hubo un exceso en el gasto, por lo menos en este año, en el que debería de haber recurso porque hay un presupuesto que se define con administraciones mensuales y con una programación mensual y deberíamos de tener la posibilidad de no estar padeciendo esto. Hoy es una realidad, no hay recursos y bueno, eso sí habla de que hubo una negligencia en el manejo del presupuesto y un incumplimiento en la programación del mismo presupuesto. No obstante, y en coincidencia con el Contralor, Trejo Valdepeña aseguró que no tolerarán ni permitirán que las irregularidades permanezcan impunes. Denise Hernández, Zona Franca.